Los establecimientos educativos centrales Juan José Flores y Agustín Crespo Heredia, por disposición del GAT municipal, desde la semana anterior debieron dejar de colocar conos en las calles, con lo cual impedían el tráfico vehicular al ingreso y salida de clases. Esta acción causó molestias en los padres de familia del Agustín Crespo Heredia. El presidente de la Asociación de Barrios de este cantón envió este video. Estamos con el inconveniente de retirar los conos, cuando es la salida de los niños, miren lo que pueden ocasionar accidentes, yo no sé cuál es el motivo o el sentido de que dejen desprotegidos a los niños y a los padres de familia, todos con el doblacer que se retiran los conos del momento de la salida de los niños, esperando hasta que ocurra algún accidente para que vuelte el retorno y poner los conos. Hemos recogido imágenes del ingreso al establecimiento educativo y observado que en esos instantes aumenta el tráfico y no siempre hay la presencia policial. Desde la prohibición a la salida, los padres de familia se paran en la calle para impedir la circulación vehicular. Dijeron que solamente son 20 minutos que se interrumpe el paso, pero que con ello se evita algún accidente. Algunos padres de familia también están conscientes de que varios de los propios padres de familia son quienes generan los inconvenientes al parquearse en media vía para dejar a sus niños. La medida ha sido acatada en la Juan José Flores. Se pudo observar que ahora los conos son colocados en el paso cebra para hacer respetar el paso por este espacio preferencial, que de por sí los conductores deberían conocer y respetar, pero en ocasiones no se cumple. La directora manifestó que se mantuvo una reunión con las autoridades del cantón en donde se llegó a un acuerdo de ya no cerrar la vía específicamente de la calle Arturo Sández. Hasta la presente fecha no hemos tenido inconvenientes, manifestó, ya que gracias a la Policía Nacional ellos están a la entrada y salida de los estudiantes. Por la seguridad de mis estudiantes, pedir a la ciudadanía que demos preferencia al peatón, parquear bien los carros en los espacios señalados y hacer uso del paso cebra, ya que muchos conductores se parquean en media vía y no dan paso a los demás vehículos, dijo. En la escuela 27 de febrero, su directora y conserje manifestaron que desde hace algún tiempo dejaron de interrumpir el tráfico, porque aquello generaba más conflicto, pues los vehículos se parqueaban en la zona tapada con conos, en las esquinas, pasos cebras. Un ciudadano que pidió reserva de su nombre envió estas fotos recalcando que hay choferes infractores que no respetan el paso peatonal y no mantienen distancia para que otros vehículos circulen. Asimismo dijo un llamado a las autoridades para que dispongan de agentes de control, ya que los niños corren riesgo. Mientras tanto que la escuela Abraham Barzallo, con proximidad a la vía interprovincial y al frente de la vía intercantonal nunca ha cerrado la vía. En este plantel se observa que, a pesar de existir alto tráfico, los peatones circulan por la vereda. En la calle también existen dos reductores de velocidad. Un padre de familia manifestó que a sus hijos les inculca a que tengan mayor cuidado al pasar las avenidas, circular por la vereda y nunca salir corriendo hacia la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!